Normalmente cuando escuchamos hablar de radio digital terrestre se nos viene a la mente radio por internet, pero es un concepto muy diferente. Radio digital terrestre es un estándar que se podría utilizar dentro de las frecuencias que ya tendríamos de radio para que en un mismo canal o en una misma frecuencia tengamos varias emisoras. ¿En qué va ese proceso y por qué no está tan mencionado en Colombia así muchas de las casas radiales ya estén haciendo pruebas? Para eso tenemos un invitado, él es Orlando Rivera, ingeniero de la Universidad de Antioquia y viene a explicarnos más este tema de la radio digital terrestre. Orlando, bienvenido. Orlando, muchas gracias. Bienvenido a Arsenao. Bienvenido. Orlando, primero ahí Sebastián que sabe también de este tema de radio, estaba recordándonos, pero recordemos bien qué es ese cuento de la radio digital terrestre y en qué momento andamos en relación con eso. Bueno, muy bien. El tema de la radio digital que tiende a confundirse, porque de hecho, por ejemplo, si uno escucha una emisora actual, dice sonido digital. A partir de ahí hay una gran cantidad de confusiones y sonido digital en el país no tenemos nada. Radio digital terrestre, en Colombia no hay una sola emisora que esté produciendo radio digital terrestre. En el país la televisión sí está implementada, pero la radio no. Entonces, ¿a qué se refiere radio digital en términos técnicos? Es a radiar, hablando de la terrestre, a radiar unos y ceros, información binaria, cosa que no hacía la radio analógica que todavía tenemos, porque transmite exportadoras con información, en el caso de AM modulada en amplitud y en el caso de FM en frecuencia. Entonces, la radio digital es un desarrollo tecnológico que permitió radiar información binaria. Orlando, al igual que funciona con la TDT en la radio digital terrestre, ¿hay algunos estándares para algunos países, otros para otros o todo el mundo funciona igual? Sí, se han desarrollado varios. Hay cinco muy posicionados. Recuerdo el europeo que es el DAB, el DAB, el americano que es IBOC, de la sigla Inbano Channel. Hay uno asiático que se llama DRM, el japonés que es ISDB y está el coreano que es el DMV. Entonces, dependiendo del desarrollo tecnológico de cada país, ellos han montado su plataforma, por llamarlo así. Y nosotros no hemos decidido, como mencionas ahorita, ni siquiera tenemos plataforma, estamos desarrollando la propia. Esa cara que pones, Orlando, no alienta mucho. No, esa cara lo que dice es que estamos en pañales. De hecho, hace poco escuchaba a un alto funcionario del Estado haciendo esta mención que a mí me dejó muy preocupado. Yo decía que la radio digital en el país no iba porque el streaming iba a sustituir eso. Y para mí es un error conceptual, pues, tecnológico de fondo. El streaming y la radio por internet es un cuento muy bonito, pero que no tiene los alcances tecnológicos que tiene la radio. Entonces, jamás tecnológicamente eso se puede demostrar. El streaming y la radio por internet va a poder sustituir la radio analógica o la radio digital terrestre. Y por qué si la televisión salió mucho después que la radio primero pasó el estándar de televisión digital terrestre en nuestro país, ya estamos haciendo toda la transición. Y eso de radio digital terrestre, así llevemos muchísimos años haciendo radio en Colombia, aún es un asunto por allá empolvado, guardado, que algunos tipos dicen no, el streaming va a llegar ahí. Bueno, a mi juicio hay varios factores. Uno de ellos pueden ser intereses políticos. Eso marca la parada en los países. Otro, económicos. Que cosas que uno no tiende a considerar, pero se dan. Lo digo, por ejemplo, en Estados Unidos, eso no es gratuito que se haya implementado y se haya hecho el apagón analógico de manera drástica. Sí. Hace varios años atrás. Y tiene una relación directa con el gasto de energía. La radio y la televisión digital gastan un mínimo porcentaje de lo analógico actual. Entonces, ese criterio que uno no cree que pesa, pesa. Más ahora con estos problemas energéticos que tenemos, el país tendrá que meterse en este cuento tecnológico por factores políticos, por factores tecnológicos, por energía, por costo. Mencionabas y estamos hablando desde hace rato, Orlando, también de la mezcla un poco con este tema de la televisión. Y es que aquí en Versión Beta le hemos contado ya a los televidentes como el Estado colombiano, por ejemplo, fijó una fecha límite para el famoso apagón de la televisión análoga para que todos nos pasemos a la televisión digital. En países como Dinamarca, por ejemplo, hicieron lo mismo con el tema de la radio para que todo el mundo se pasara a la radio digital. Obviamente el asunto de desarrollo seguramente en Dinamarca hay muchísima más radio digital que la que tenemos nosotros, pero ¿qué hace que un Estado tome una decisión radical como esa? ¿Qué pasa entonces con esa radio análoga? Yo creo que falta mucha tela por cortar para tener una conclusión del tema y más en nuestro país. Aquí nos falta empezar a dar los pinitos que ya se han dado en otras partes. Por ejemplo, un vecino nuestro, Panamá, tan pequeño aparentemente, tomó la decisión y se montó en el estándar Ivoque. Y países de Centroamérica, pues ya lo han hecho muy bien y algunos de Sudamérica. Nosotros no hemos considerado el tema, pero yo digo que tiene que ver el factor político. Desde que no concibamos que la radio viene y que es una alternativa real y que tiene mejoras y que los alcances del streaming, de la radio por internet, nunca van a superar lo radiado, entonces esa concepción no nos va a permitir avanzar en lo otro. No hay una fecha porque todavía no hemos avanzado. Estamos atrasados en ese tema aquí en Colombia. Orlando, cuando hablamos de televisión digital, estamos hablando también como de una amplitud de posibilidades para el espectador. Cosas que todavía son promesas, pero qué es lo que nos están diciendo, ¿cierto? El espectador va a poder chatear, va a poder tomar decisiones, va a poder interactuar con lo que pasa en la pantalla. ¿Qué pasa en países, por ejemplo, donde hay un buen desarrollo de la radio digital? ¿Qué cambia en esa relación con el que está escuchando radio? Bueno, al igual que la televisión digital, hay un valor agregado gigante en la radio. Por ejemplo, los datos asociados al programa se van a poder transmitir textos de la canción, el autor, videos inclusive, el estado del clima. Una cantidad de información que van a recibir estos receptores, que esa es una desventaja, que son receptores nuevos, no son los analógicos actuales que nos van a permitir ver en una pantalla gráfica toda una serie de datos o metadatos que vienen asociados al audio. Aquí estamos viendo, por ejemplo, algunas imágenes de lo que serían, si tuviéramos nosotros, que hay en varios lugares del mundo radios como este. Sí, exactamente. Eso es radio digital terrestre, eso no es radio por internet ni por satélite. Exactamente. Para poder entender bien el tema, ¿cuáles serían como las diferencias de yo tener radio digital terrestre, radio por streaming y radio por satélite, que es otra de las formas en que yo podría sintonizar una estación en mi carro? Claro, para el que depende el estándar, por ejemplo, el estándar americano tiene una gran ventaja a mi juicio, que es similar a lo que pasó con la televisión, no sé si recuerdan ustedes o ustedes están muy jovencitos. Cristina no. Yo soy solo apariencia, no te preocupes. Les tocó la transición de la televisión blanco y negro a la color. El estándar americano permite hacer eso, esa migración paulatina de la radio analógica a la digital. ¿Por qué? Porque transmite las dos informaciones, los dos contenidos. Entonces, quien tenga un radio viejito, un radio análogo, recibe la programación normal y el que compre uno digital va a poder recibir lo uno y lo otro. Entonces, no está obligado a cambiar de receptor, que ha sido uno de los factores críticos en la evolución de la radio, porque pues, si yo no veo una conveniencia obvia, va a que le invierto 50 dólares, 100 dólares a un nuevo radio. Entonces, estándares como ese permiten que la transición sea gradual. Otros estándares, el DAB, el DRM y todos estos, obligatoriamente requieren la compra de un nuevo receptor, que entonces eso tiene que estar asociado a políticas de Estado, de financiarlos o de obligar o de un apagón analógico. Mientras tanto, no hay una motivación. Orlando, tú mencionabas ahorita un tema que es preocupante, que es que en Colombia no hay en este momento personas dedicadas al tema de la radio digital, pero al parecer es una cosa un poco mundial. Estábamos leyendo, pero hay una noticia que en España incluso hace poco tomaron la decisión de vender, había como una parte del espectro que estaba destinada para la radio digital. Nadie la usó en unos años, entonces el gobierno dijo, bueno, entonces vamos a venderle esto a los operadores de telefonía móvil. ¿Por qué no habrá, digamos, esa necesidad, ese impulso, ese deseo de desarrollar este tema de la radio digital en algunos lugares? Yo insisto en el tema de políticas de Estado. En España sucedió algo interesante con el DAB. A mi juicio es un estándar muy bien estructurado, que nació de un proyecto que se llama URECA 147, ya después se llamó DAB y ahora se llama DAB Más, y ha sido mejorado, pero su implementación tuvo un factor político que a mi juicio cometió un error. Puedo estar equivocado en mi juicio, pero por algún acercamiento que tuve en España con radiofusores, yo fui a conocer radiofusores para ver cómo les había ido con el tema. Me contaron que entre otras, la política, por ejemplo, no le apuntó a la calidad del sonido, sino a poder hacer multicasting, que es una de las ventajas tecnológicas de radio digital, de que yo puedo por un solo canal enviar varios emisoras. En DAB, por ejemplo, se pueden tranquilamente multiplexar seis canales. Entonces yo en lugar de tener una sola emisora, puedo tener esta en español, la otra en inglés, la otra en noticias. Entonces los radio difusores se animaron mucho con el cuento y prefirieron en lugar de transmitir un canal con muy buena calidad, que usted puede transmitir calidad de CD en radio digital, decidieron meter muchos canales de regular calidad. Entonces, ¿qué le pasa al oyente? Yo no siento un cambio tecnológico, eso no incentivó la compra de los receptores. Seguramente ahora lo han ido corrigiendo con el tiempo, pero arrancó con las políticas equivocadas. Entonces, cosas como esas impactan el tomar una decisión, para mí, de comprar un radio para yo escuchar una buena radio. Lo que pasó con la televisión digital en el estándar americano. Bueno, ellos se fueron por calidad y uno ve calidad. Mientras que si quiere hacen multicasting y ve varios canales de calidad convencional, que uno no le ve como un propósito definido como usuario. Orlando, hace poco nuestro país, o bueno, no poco, ya hace más o menos unos cinco o diez años que Caracol Radio inauguraba la primera sede digital de radio en Colombia, que está ubicada en Bogotá en la 67 con séptima. Luego empezaron varias emisoras. Está RCN, está también la gente de Radio Nacional de Colombia, inauguraron también la sede Caracol Radio en Medellín y ustedes también pasaron por el proceso de la radio analógica a la radio digital. ¿Eso ya les permite a ustedes hacer una transmisión digital con pruebas o hay que cambiar muchísimo más a fondo, más allá de los estudios y más allá de los transmisores, para poder pensar en por lo menos unas pruebas de radio digital en Colombia? Sí, hay que cambiar mucho y ese es un limitante. Los costos de los equipos de la infraestructura tecnológica se incrementan considerablemente. Entonces, por eso digo que tiene que haber un factor político, una decisión política de por medio, porque yo de radio difusor, ¿para qué le voy a invertir 500 millones de pesos a una adecuación tecnológica si no encuentro una motivación adicional? Claro. ¿Cierto? Y nosotros o los que producimos radio, pues tenemos que tener esa motivación también. Hay que adecuar el sonido desde estudios, por ejemplo, un detalle, no podemos comprimir el MP3, que todavía algunos lo producen en sus emisoras de radio, eso tiene que desaparecer, tiene que ser un formato plano, que tengan toda la información, tiene que generarse código digital ASVU, hay ahora un nuevo estándar que es la AS64, 67, perdón. Entonces, desde estudios hasta transmisión, en radio digital americana, el iVoox permite conservar, quienes tengan equipos modernos de estado sólido, el equipo moderno de estado sólido analógico para hacer un híbrido con el digital. Y se combinan las dos informaciones y finalmente se radian el paquete completo, lo analógico, lo digital. El estándar europeo no permite eso, cambia completamente la estructura. Entonces, eso significa un poco de dólares. Orlando, definitivamente el panorama para Colombia no es bueno, no hay posibilidades. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar con las problemáticas y los limitantes que ya nos mencionaste que hay en nuestro país con el tema de la radio digital? Yo creo que sí nos tenemos que meter finalmente en el cuento, no nos podemos quedar atrás. Nuestros vecinos ya lo hicieron y nos llevan un poco de tiempo avanzando en el tema. ¿Por qué nosotros nos vamos a quedar? Eso obligatoriamente la tecnología es como el celular. Especialmente todos arrancamos con la flechita del 11-25. Y luego nos negamos. Y nos negamos y que yo no necesito eso y finalmente uno termina con un muy buen celular. La radio digital, así hayan personas y quienes de pronto estén renuentes a aceptar la tecnología, obligatoriamente tiene que venir. A mi juicio tiene muchas ventajas. El tema de la energía es un factor que nos va a estar marcando dentro de poco. Ya hemos tenido razonamientos, ya estamos hablando del costo de la energía, el tema de... ¿En cobertura queda igual? Entiendo que en España precisamente le vendieron esa franja o ese espectro que utilizaba la radio digital terrestre a los operadores de telefonía móvil porque la cobertura se ampliaba. ¿Queda igual la cobertura dentro de nuestro país de una frecuencia, supongamos, 90.9 en radio terrestre o en radio digital terrestre? Sí, básicamente igual. Por ejemplo, pasó algo muy interesante con el estándar americano que la cobertura inicial del desarrollo tecnológico de ellos porque ellos tenían una... la porción de potencia usada en radio digital con respecto a la analógica era 20 decibelios por debajo. 100 veces menos potencia requiere para digital que para el analógico. Pero con el tiempo vieron que el cubrimiento no era exactamente igual. tenían algunos problemas de cubrimiento sobre todo en zonas residenciales, en edificios. Entonces lo subieron hasta 10 decibelios. Así la cobertura se iguala. Pero entonces pongámonos a pensar, una radio digital AM, nosotros ya casi, supuestamente la AM no la escuchamos, pero sí lo hay. En el campo no se escucha sino AM. Sí. ¿Cierto? Hay un público específico al que le llega esa información, que no le llega el streaming, que no le llega el internet, que no le llega la televisión. Muchas veces un campesino lo ve escuchando radio en su corte, como se dice, no lo ve muchas veces viendo televisión, pero radio sí. Entonces, ¿qué tal este campesino recibiendo AM digital, que suena como el FM actual, con el mismo alcance de la AM? Porque el limitante del FM actual es la propagación línea de vista. Sí. ¿Cierto? Suena muy bien, 15 kHz, pero está supeditado a la geografía del entorno. Por ejemplo, Medellín es un caso típico. Usted no escucha en la estrella una emisora muy bien por las montañas que hay. El AM, por ejemplo, para mí el más beneficiado del tema de radio digital es el AM. Usted podría cubrir bastante, mucho más lejos que el FM, con la calidad actual del FM. Entonces, esas ventajas bien vendidas, bien presentadas, asociadas a proyectos, le permitirían al país montarse en la radio digital. Orlando, muchísimas gracias por explicarnos este tema. Llevamos que es un trecho largo que hay por recorrer, pero que finalmente nosotros tenemos que montarnos en este cuento porque es una necesidad, no solo para el tema de tecnología, sino para el tema de facilidad y ahorro de algunos recursos. Claro que sí. no solo para el tema de la radio digital. No solo para el tema de la radio digital.